Nos cansamos de lo mismo Tú de mi machismo Y yo no soportaba las mentiras en tu piel Ya no seré tu perro fiel Ni tú la luna que contempla desde lo alto mi sufrir Nos cansamos de lo mismo Yo del hermetismo Tú te aburriste de este loco soñador Y cuando hacemos el amor Ya nos encienden en el alma las estrellas Pero aunque pasen diez mil años Yo te llevaré mis labios Aunque pasen media vida Yo recordaré tu piel Y diré ser un extraño Si te encuentro en otros brazos Pero tú sabrás por dentro Que a mi lado Aprendiste a ser mujer Y nos cansamos de lo mismo Tú de mi machismo Yo no soportaba las mentiras en tu piel Ya no seré tu perro fiel Ni tú la luna que contempla desde lo alto mi sufrir Pero aunque pasen diez mil años Yo te llevaré mis labios Yo te llevaré mis labios Aunque pasen media vida Yo recordaré tu piel Y fingiré ser un extraño Si te encuentro en otros brazos Pero tú sabrás por dentro Que a mi lado Aprendiste a ser mujer Aprendiste a ser mujer Aprendiste a ser mujer